A la vuelta de este corazón viajo en un atajo hacia el amor sin escalas y directo a ti El destino propició enamorarme como en otra dimensión de tu boca, loca me volví Una tormenta provocaste dentro de mis ojos cuando te vieron frente a mí Déjame robar tu corazón, yo te regalo el mío, préstale tus alas al amor Para volar contigo, dame una mañana cada día de la semana En donde siempre despecemos tú y yo Mi corazón es tuyo, porque ya somos tú y yo Y desde ahora es tuyo, porque ya somos En donde siempre despertemos tú y yo En donde solo tú tendrás mi corazón